Ahm, chicos, no sé si sinceramente por qué me acostumbro, son las 5 de la madrugada, ¿por qué estoy grabando hasta ahora? ¿Alguien lo sabe? No sé, no sé, pero por alguna razón me motivé a grabar este juego otra vez, Getting Over It, con BIMIT FOTO. No me pregunten por qué, pero estaba inspirado de volver a jugar este juego. Algo que me di cuenta, y con sus comentarios, es que en el video anterior, un grito mío se podría usar como un screamer. Es tu momento. Y realmente fue increíble, o sea, yo calculo que el que tenía auriculares, murió. ¿Le voy a dar a continuar? Si no me equivoco, si le doy a continuar, voy a tratar, no sé si voy a poder ganar el juego. ¡Ah! ¿Otra vez en el techo? O sea, si me diera una moneda por cada vez que caigo en ese techo, o estoy en ese techo, ya sería millonario. Por lo que veo, estamos en el techo, y voy a tratar de subir. Y ya empieza el señor hablándome, que odio que me hablen. Si empezamos así, eso es porque vamos a ganar. Y si tengo el pelo azul, que no lo había dicho, ahora sí. Robles, el pelo nunca se te puso azul. Ahora sí se me puso azul, así que muérete. Ah, como decía, no sé si voy a poder ganar el juego. Tampoco sé cuánto me faltaba en el gameplay anterior para terminarlo, pero mi objetivo es llegar muchísimo más lejos que antes. Muchísimo más lejos. Definitivamente voy a hacer, ustedes lo van a ver en la edición, pero yo calculo que lo voy a hacer, lo voy a poner en parte rápida hasta donde llego, hasta el lugar que llegué en el gameplay anterior, porque si no voy a morir. Ah, esa parte. Otra vez me pusieron la música de terror, no manchen. Otra vez el Shedda, ¿y en serio? Dale, en serio, salí de la sombra, así sigue la cámara rápida, por favor. Otra vez en la sombra. No, dale, en serio, salí de la sombra. ¿Ves cómo salí? De repente, el martillo contra el trolo salió de la sombra y se convirtió en yodoy. No, eh, no, dejá de hacer pavadas, por favor, así terminamos este gameplay. 45 mil idas y vueltas a Hogwarts en bicicleta después. Ah, por fin llegué a esta parte, no manches. No sé cuánto tiempo estuve, pero no podía subir por ahí, o sea, fue increíble lo que tardé en subir. Dios santo de la madre. Acá, en esta parte hay que tener muchísimo cuidado porque nos caímos como 40 veces en el gameplay anterior, así que hay que tener mucha delicadeza. Con cuidado. Ay, mala madre. ¡Ah! Por fin no manches, o sea, estamos, ya estamos en la parte donde nos habíamos quedado. Perfecto. Sigamos acá a donde nos habíamos quedado en el gameplay anterior. A ver, subí un poco más. Además, acá era donde había que tener cuidado, ahí en esa parte, porque te caes al vacío prácticamente. Así que hay que hacerlo con mucha dedicadeza a partir de este momento. Nos vamos a subir acá. No, 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 no empieces, no empieces, no empieces, no empieces, no seas malo. Ahora, vamos a subir. ¡Ay, no! Yo digo que hay que tener cuidado y este mandril, mono. Me ponen la música porque soy un desastre. Cuatro cantos de golondrinas más tarde. Por fin. Hola de nuevo. Dios, no se imaginan una idea de lo que me costó llegar acá. Ay, no se imaginan, no se imaginan, ustedes sé que no se imaginan. Cinco navidades más tarde. A ver, tengo que recalcular, porque ya me morí dos veces como estúpido en esta parte. O sea, ni siquiera puedo llegar a eso, a naranja de ahí. O sea, me caigo antes, porque soy un idiota. Porque estoy jugando con el miedo de caerme, entonces me caigo por ese motivo. Así. Bien, llegamos a esta parte. Ahora viene lo complicado. ¿Por qué? Porque hay un tobogán por esta parte. A ver, espérate, a ver si puedo llegar al tobogán. Hay un tobogán por esta parte que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Espérate, es para allá, ¿no? Espérate, 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 espérate. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Ay! Me agarré de la cajita tan mini, por favor. ¿Y acá? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Tengo que ir para arriba o para abajo? No, no, para abajo no creo, porque me caigo. Bien, perfecto. ¡Ah! ¡Me está jodiendo! ¡Basta! Pero, ¿dónde tengo que ir? ¡Ahí no manches! No, no hay lugar, no hay place. ¡Ah! 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 ¡Caí limpito! ¡O sea, nunca en mi vida pude haber caído tan limpio como ahora! Si están viendo esta parte del video, por favor, pégale un pulgar arriba para darme poder, porque de verdad que esta parte me está complicando muchísimo y voy a morir en cualquier momento. O sea, me voy a morir. En cualquier momento muero, o sea, voy a morir. Sí, voy a morir. A ver. De esta tengo que agarrarme a la baranda directamente. O acá y después a la baranda. Perfecto. Eh, les juro, voy a volver por última vez. Si me vuelvo a caer, voy a subir este video y le voy a pegar una trompada a la cámara y la voy a tirar por el edificio. Les juro que es la primera vez en mi carrera de YouTube que si este video llega a durar dos minutos, lo voy a subir igual. O sea, si me vuelvo a caer... Ah, y casi me caigo y casi tiro todo. Si me vuelvo a caer, lo saco al juego y no juego más. Le pego una trompada a la cámara y me voy. Paciencia. Y por lo que veo ahí, me tengo que agarrar de ahí y volverme a agarrar rápido. A ver, así. 3, 2, 1, te agarrás y 3, 2, 1, te volvés a agarrar. Bien, Robles de Torpedo. Bien, bien, bien. Esto es lo que yo quería ver, Robles. Bien. Me agarro de acá y despacito. Porque si no, nos vamos de largo. Así que ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Y acá qué hago? ¿Y acá qué hago? No, esperen, esperen. No me interesa. No, o sea, no me interesa nada. Me voy a mirar un video de YouTube de alguien que esté jugando este juego. Y quiero ver qué pasa de acá. Porque yo, si me vuelvo a caer, en serio que voy a perder la cabeza. Y nadie quiere eso. Nadie quiere que rompa la cámara nueva. No me lo puedo creer. Era por el lugar donde yo estaba yendo. O sea, era acá abajo, chicos. No me lo puedo creer. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Perfecto! ¿Y ven eso de ahí al costado? No sé cómo no lo pude ver. De alguna forma no lo vi. Y tenía que ir para este lado. Así que ahora ya lo sé. Ay, no me lo puedo creer que llegamos a esta parte. No, señor, decime cómo sigo. No me lo puedo creer. No. El juego es larguísimo. Yo creo que lo quería terminar. What the fuck? Ay, Dios. Soy un experto en chef. Bien, a ver, espérate. Llegamos acá nuevamente. Después de cuántos años? 50, creo. Pero no importa. Lo importante es que llegamos. Lo importante es que llegamos. Así que tenemos que hacer así. No. No. After expectation of faith. And most old people, and despair most students. William Shakespeare, Oldspolder. Even as the stone of the fruit must break, that is hard may stand. No. 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 Gracias por ver el video.